Y de nuevo para ti, los Stars, cumbia, 3 de Seattle, Washington, la ingobernable Bombón. El saludo va, para la ingobernable Bombón, hasta Sharon, Washington, de parte de Narzo. Nostalgia, de aquellos días de ayer, recuerdos que no puedo esconder. A veces, cuando pronuncio tu nombre, lloro, por estar tan solo. ¿Dónde estás? Yo quisiera saber, sigo buscando a la mujer que amé. ¿Dónde estás? No entiendo por qué. No puedo comprender, por qué no fue. Para mi padrino, el intocable, el más odiado, pero jamás igualado. Por la calle, preguntando voy. Vagando, busco a mi amor. ¿Dónde estás? Yo quisiera saber. Sigo buscando a la mujer que amé. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No entiendo por qué. No puedo comprender, por qué te fue. Para Narzo, el maniático de la cumbia. ¡No entiendo! ¡No entiendo por qué! ¡No entiendo por qué es! Yo quisiera estar en la cumbia. ¡No entiendo por qué haya! Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones. Subimos videos todos los días y recuerda que estamos cumbiando el mundo.